La problemática viene por un plan que presenta el doctor Chapa sobre la necesidad de compras obligatorias con indemnización, que esto es el decreto 813 planteado por el Correísmo. Dentro de las posiciones que plantea es la necesidad de cambiar el puesto porque hay duplicidad en las funciones. En este caso se están refiriendo a la optimización económica y que los puestos están de más. Por lo tanto se están refiriendo a una supresión de puestos, que es el artículo 47 de la ley orgánica de la LOCEP y el literal C, que habla de una supresión de puestos, más no el K, que es la compra obligatoria de renuncias. Las compañeras han tenido una destacada función, no tienen ningún problema, ni siquiera atrasos, por lo tanto no tienen justificativo, la buscaron y la rebuscaron para poderlas juzgar y encontraron esto, que es el 813, que es un decreto macabro que utilizó el Correísmo para sacar a las personas que piensan diferente. Como dice la ley, o sea, es clara la ley, tenemos que tener un jefe del cuerpo de bomberos, en todos los cuerpos de bomberos, si usted pregunta en Cuenca, si usted pregunta en Quito o en Guayaquil, tienen un jefe del cuerpo de bomberos, no un director administrativo. Nosotros, fue nuestro documento que nosotros pusimos que no era pertinente el nombramiento de director administrativo. Desde ahí empezamos con situaciones, roces, con el señor Chapa. Y luego, bueno, tantas cosas que se han venido dando en la institución, como es, por ejemplo, el ingreso del personal, del nuevo personal que ingresaron los 233 bomberos. La ley es clara. En el artículo 30 del COESCOP, indica que hay que tener una convocatoria. Dice, convocatoria, selección, promoción y ascensos para el ingreso del nuevo personal. La convocatoria para formar parte de las entidades de seguridad será pública, abierta y respetará los principios previstos en la Constitución de la República del Ecuador. Yo me pregunto y pregunto a la ciudadanía y a todos los medios de comunicación, ¿cuándo existió esta convocatoria para que ingresen 30 bomberos a la institución? ¿Habrían ingresado por compromiso político, creen ustedes? Yo sí creo. Sí creo, o sea, es visible, no es necesario, no es necesario. O sea, gente que hizo campaña, a lo mejor. Puede ser, o sea, yo le digo, yo, o sea, para mí es una burla total, tanto a la ciudadanía, tanto a las leyes, como están actuando en el cuerpo de bomberos.